Es autóctona, clásica y popular de América. Acabo de ver los instrumentos, son maravillosos. Yo quiero solo oír cómo suena. A ver si me atrevo a buscar una nota en el medio de ese mundo sonoro que seguramente debe sonar maravilloso y que ustedes han inventado, que Alejandro ha inventado con esta carrera. Que no sé si existe en otro lugar del país, la verdad. Creo que no. Yo conocí a Alejandro, es un poco ridícula, que era primero en París, o sea, una argentina en París ya es alguien que está a la deriva, la Ejepedia, ¿no? Y le hemos ido con Horacio, con mi marido, Horacio González, que ahora está dando unas charlas en Avellaneda sobre historia y política. Y veníamos hablando por teléfono. Y me dice, ¿qué vas a decir vos? Y le digo, no sé, todavía no pensé. ¿Y qué vas a decir vos? Le decía yo. Y me dice, y es mi tema, pero nunca sé bien qué voy a decir. Entonces yo le proponía que se haga una teleconferencia. Horacio González en Avellaneda, dando una clase, una charla, y yo hablando de música, así, con esto que se haga un montón, y este que se haga un montonazo. Yo no soy académica. Yo no sé nada de música. Yo estoy convencida que la música es mucho más, muchísimo más, muchísimo más, que una partitura. Eso es lo que creo. Les quería señalar esto, que ya se dieron cuenta. Que nos interesaba que Liliana abriera el ciclo de artes porque ella, aparte de ser la música excelsa, que es también una intelectual y alguien que durante décadas ha enseñado en la Universidad de Rosario. O sea que está al cruce de lo que es lo académico y lo artístico, que es una de las lógicas de esta licenciatura. Y quería señalarles algo que a mí me parece... Yo tomé un fragmento de un texto, de una entrevista a ella, porque yo le decía a Liliana que para mí ella forma parte de ese linaje, como Atahualpa Yopanqui, como el Cuchileguizamón, que son músicos y pensadores al mismo tiempo. No se puede saber qué es lo que está primando. Es una totalidad constante. Dice Liliana, habla sobre textos, los textos son tanto el plan de operaciones de Mariano Moreno, una canción de Atahualpa Yopanqui u Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Cualquiera de estos textos lo que permite es la posibilidad de interrogarnos acerca de un legado cultural. Y con esa interrogación yo me paro, tanto frente a una canción como a un ensayo. A ambos quiero hacerlos estallar. Si canto, yo estoy nomás, me va tapando los ojos, la eternidad. Eso es filosofía pura, en forma de vaguada. A veces son difíciles las entrevistas con los periodistas. Hay periodistas con los que se hace muy fácil hablar. Porque están abiertos a una sensibilidad extraordinaria, porque escuchan música en serio, porque están afuera de esa pasteurización de la música, digamos, que es lo más horroroso que le puede pasar a los países. ¿No es cierto? Porque eso disminuye el oído. Hay una historia del oído, digamos, ¿no es cierto? Incluso, en términos tecnológicos, cuanto más alta es la tecnología, menos oímos. Esta es mi idea, ¿no es cierto? La verdad que tengo esa idea. Por eso yo he vuelto al vinilo, porque... Si no el vinilo, digamos, la compresión... Ya no está más el disco físico, el compact, ya no está más. ¿Qué sé yo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a escuchar la música? ¿Con los parlantes de la red a la computadora? Y, sin embargo, tenemos que ir a Spotify. Entonces, yo digo, ah, miércoles, estamos en problemas. Estamos en problemas. No escuchamos ni los agudos, no escuchamos los graves. Cada vez se comprime más el sonido. Yo qué sé, a mí me aterroriza un poco. Cuando yo fui a Japón en el año 95, ya 95, hace muchos años, ya había colas de japoneses para comprarse el vinilo, digamos. ¿Pero por qué? Porque la máxima tecnología genera, al mismo tiempo, la máxima nostalgia por las tecnologías anteriores. Eso es una cosa irreversible. Bueno, yo tengo esa profunda nostalgia por una buena audición. Yo que me paso escuchando Coltrane, que es algún músico que yo amo profundamente. Los Bremen, no sé, las cosas que escucho, Pedro se ríe porque... Yo me paso escuchando Coltrane. ¿Por qué? Porque cuando toca va como bordeando algo. Va bordeando la medida. No se sabe a veces ni siquiera en qué tonalidad está, digamos. Y esa incertidumbre que da estar medio afuera de la tonalidad o totalmente afuera es muy atractivo para mí. Pero bueno, son todas ideas. Eso llevado a la música popular es muy complejo. Muy complejo. A mí me cuesta mucho. ¿No, Pedro? Sí, porque cuando, por ejemplo, empezamos a trabajar con Pedro, yo he trabajado con guitarristas excepcionales. Pedro Rossi es uno. Diego Rolón, gran músico. Gran músico. Claudio Borsani. Nora Zarmoria en el piano. Lidia Saba en el piano. Yo qué sé. He trabajado con músicos, digamos. Estoy hablando de instrumentistas en donde se define la armonía, digamos. Después está la percusión, está el viento si lo quiero poner. Me gustan los sonidos graves. No me gustan los platillos. Me gustan los cueros, los parches, la madera. Bueno, ese es el mundo sonoro en el que yo me muevo. Pero no sé ni lo que estaba diciendo. ¿Cómo venía? Hay muchos músicos, gravistas. Uno de ellos es Pedro. Entonces, él siempre me dice que cuando yo, él fue por primera vez a mi casa, yo le dije, mira Pedro, esto que ya está hecho, esta samba del cuchillo y chamón, vamos a poner un ejemplo, hay que sacarlo de aquí y ponerlo en otro lugar. Entonces, yo diría, si la música es algo, es sacar una cosa de un lugar que está rutinizado en nuestros oídos y ponerlo en otro lugar. ¿Eso qué quiere decir? Interrogar y hacer estallar un texto. Eso, una obra musical es un texto y es homologable a Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Para mí es lo mismo. Cuando yo daba clase en la universidad, me paraba con un texto, con un súper texto. Un texto valioso, tremendamente valioso. Entonces, bueno, muchachos, leamos 70 libros, bien leídos, recibamos el título. Yo se los daría el primer día de clase al título y después nos ponemos a estudiar en serio. Nos ponemos a leer y a estudiar en serio. Yo creo que es así. Eso es la música, eso son las teorías y hacia ahí vamos. No, no, no. Para hacer eso, hay que retirarse de determinados lugares. Hay que retirarse del mercado, hay que retirarse de la homogeneización del oído, de la pasteurización del oído, hay que retirarse del aliexpósito. Es así, sí. No estamos a la mano. ¿No es cierto? Hay que retirarse de ahí. Eso del mercado, la industria, todo bien. Pero no para mí. No para mí. Y nunca fue así para mí. Siempre peleé contra eso. Ahora estoy más vieja y entonces percibo por dónde pasa la pelea de verdad. Es cuerpo a cuerpo la pelea. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que pensar, tal vez, en realidad, he pensado la música en dos palabras. Territorio y tiempo. Territorio y tiempo. Yo no canto en cualquier lugar. Yo canto una memoria musical, poética y política de este país y de Latinoamérica. Eso es lo que yo canto. Eso es un territorio. Eso es un territorio. La otra palabra tan compleja y tan enigmática que es tiempo, que es tiempo, no es el paso del tiempo, no es el paso del tiempo lo que a mí me preocupa. Uno va dando vuelta más o menos alrededor en el arte, ¿no? En el arte que no hay progreso en el arte, no es la ciencia. No es la ciencia. En el arte no hay progreso. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Para que aquello que compuso Buenaventura Luna, aquello que compuso Yupanqui, aquello que compuso el de Imposible, ¿cómo se llama? Juan Carlos Franco Paez. Juan Carlos Franco Paez. Después le voy a contar una historia preciosa de él. Aquello que ocurrió allá lejos y hace tiempo, allá lejos y hace tiempo, ¿cómo hago para darme cuenta que eso que está allá en el pasado, no está allá en el pasado, sino que está en el futuro esperándonos. Esa es mi idea de la música. Nos está esperando. ¿Para qué? Para que lo volvamos a interrogar. Y algo que podemos volver a interrogar, habla maravillosamente bien de la obra. ¿Se entiende? Porque la obra que nos está esperando es aquella que puede ser visitada una, dos, tres, cien mil veces. Por eso Yupanqui es bueno, ¿se entiende? Porque uno puede hacer miles de versiones de Yupanqui. Por ejemplo, una zamba recontraescuchada, recontraescuchada de Yupanqui, como Luna Tucumana, Pedrito. Es tremenda. Ahora, Luna Tucumana, Yupanqui. Y la cantan las peñas rapidísimas, no se entiende la letra. Entonces hay que sacarlo de ahí y ponerlo en otro lugar. Ese es un gran gesto que hay que hacer. Creo yo. Gracias Martín. Se nos ocurrió esto. Voy cantando pedacitos, para ver cómo, qué significa ponerlo en otro lugar. Porque yo tampoco lo sé bien. ¿Se entiende? Si ustedes me dicen que yo le explique, ustedes dos, me dicen que yo le explique académicamente eso, yo no lo sé. Él sí lo sabe. Yo no. Pero sé lo que no quiero. Primero, ¿por qué no poner en esa secuencia un fragmento de un poema de Borges? Maravilloso. Que se llama Los Gauchos. Ya cuando vuelvan a su casa, Wikipedia, urgente, lo buscan, lo leen. Es un gran poema de Borges. Un gran poema de Borges. Y dice, cantaba sin premura porque el alba tarda en clarear. miren qué bello. Es una intro genial para Luna Turmana, para Yupanqui. Y dos pensamientos radicalmente diferentes. Yo canto eso, cantaba sin premura porque el alba tarda en clarear. y espero porque no voy a esperar esa secuencia que hermosa. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. le canto porque ya sabe de mi largo caminar. le canto porque ya sabe de mi largo caminar. que mi va. Oh, ay, lunita, tucumana, tamborcito, calchací, Compañera de los gauchos Por las sendas de Tafí Compañera de los gauchos Por las sendas de Tafí Perdidas las razones ¿Quién sabe, mi dita, por dónde andaré? Más cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi Tucumán, querido Cantaré, cantaré Con esperanza Con pena En los campos de Achirel Yo he visto la luna buena Pensando al que me abriré En algo nos parecemos Luna de la soledad Yo voy andando Y cantando Que es mi modo De alumbrar Yo voy andando Y cantando Que es mi modo Perdido en las razones ¿Quién sabe, mi dita, por dónde andaré? Más cuando salga la luna Más cuando salga la luna Cantaré 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 A mi patria, querida Cantaré 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 hay pequeñas cosas que son imperceptibles pero hay que decirlas por ejemplo estaba la secuencia bueno este es el tono de la charla que yo elegí si les va, bien no, a suerte no, si no yo voy a seguir así nomás porque hay un problema melódico que se produce ustedes lo entienden, ustedes tres lo entienden mejor que yo yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más si yo mantengo esa nota choca con lo que él está haciendo y yo quiero que choque ¿se entiende? yo podría hacer yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más yo puedo hacer eso y es más natural digamos pero yo quiero que choque que a veces lo puedo hacer y a veces no depende del aire que tome de muchas cosas de que si estoy nerviosa o estoy tranquila ahora estoy re tranquila entonces si yo mantengo esa nota y lo mismo cuando termina la cuarteta ustedes saben que la forma de la música popular es general ¿no es cierto? no siempre esa A, B, A, B esa es la estructura digamos la forma compañera de los gauchos vamos al veros ¿sí? 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 si algún músico compañero mío llega a tocar una nota ahí yo lo mato porque lo que yo quiero es silencio ahí compañera de los gauchos por las sendas 5, 2, 3 perdido en la cerrazón ¿qué es eso? son boludeces pero son bonitas para buscar pasa que son sí, vos decís son boludeces pero hacen la diferencia todo y para un guitarrista que están acostumbrados a meter nota y acorde al log que nos pasamos en casa estudiando mil horas y cuando nos toca el momento de tocar o de hacer un arreglo tenemos ganas de mostrar todo lo que practicamos y lo que aprendimos este tipo de cosas van completamente en contra y generan una tensión con lo mismo para mí la experiencia de tocar con Liliana es eso fue muy transformadora a nivel musical a nivel emocional y personal también pero a nivel musical fue una transformación muy grande el haber conocido a Liliana y compartir la música con Liliana porque en esas cosas que ella llama boludeces se abre un abismo empezar a escuchar y a reconocer la resonancia del instrumento la guitarra es un instrumento que tiene una resonancia que eso puede quedar sonando entonces sobre eso la voz puede surcar cantar creo que esas cosas que ella llama detalles